Bueno, primero que nada agradecer la invitación y decir que esta invitación para mí tiene un sabor a mi dulce, pero podríamos sustituir la metáfora usando el término de la ambivalencia. Me resulta muy grato venir a compartir con ustedes una serie de recuerdos, pero de un modo irrefutable, de un modo irrefutable, este compartir me confronta con el tiempo que ha pasado. Y el tiempo es una cosa difícil, difícil de sobrellevar. Yo estoy conforme, estoy bien con el tiempo que me ha constituido y que he llevado adelante, pero suele ser a veces un poco complicado. Coincidentemente con la invitación a las jornadas, me llegó una convocatoria del proyecto de psicólogos como uno de los miembros, por no decir sobrevivientes, de los egresados ya hace 50 años. Yo en septiembre, como decía Rodrigo, a veces las fechas ayudan un poco, el 24 de septiembre egresé en el 65 de la facultad, no de la facultad, no, nada. Era la carrera de psicología. Bueno, desde ahí hasta acá, como ustedes pueden darse cuenta, que ha pasado mucha agua bajo los puentes. Tal vez en este momento pueda resultar yo una suerte de archivo parlante, por la información que tengo y que voy a compartir con ustedes. información que poseo y que también en algún momento sufrido, hemos tenido dificultades, hemos tenido muy serios problemas con esta cuestión de la psicología. Recordé en estos días, al ser convocado, que en una ocasión, un siniestro, pero muy siniestro personaje, me dijo que el problema de los psicólogos era que le cambiaban el modo de pensar a la gente. Esto dicho en una situación, en una circunstancia muy fuerte, que no era, digamos, un mero comentario, era toda una amenaza. Estoy refiriéndome a momentos del año 76. Bien. Pasando a estos recuerdos que les quiero compartir, y siguiendo con la tradición, voy a tener que obviar la primera fundación, porque tengo muy poca información, por supuesto, hasta ahí no llegué en la edad. Sé que comienza en el 55 como carrera de psicotécnica, se llama en aquel momento. En el 53 se inaugura la carrera. Perfecto, bueno. En el 55 carrera de psicotécnica. Sí, 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 agradezco la conexión. Sé que, bueno, con la revolución del, con el golpe de Estado, con el que es más correcto, el golpe de Estado del 55 se termina con esa institución, con ese experimento, etcétera, etcétera, y da lugar a la aparición de la carrera de psicología en el año 1956, a través de la gestión convocante de algunas personas que formaron parte de ese núcleo primero, que estuvieron con nosotros, que ya no están, voy a mencionar a dos, simplemente, y voy a ser injusto, tal vez, pero uno de ellos fue Ovidemery y otro Sofía Lovita. También ustedes conozcan la anécdota de que, en su momento, Ovidemery comentó que conocía unos libros de una editorial Paidós y que había unos señores, llamados Berstein y Butelman, que parecían que tenían que ver con esto de la psicología. Bueno, ahí se inicia todo un contacto con estas personas, que en la su vez dueño de editorial, cosa que fue, por supuesto, en su momento criticado, opcional, etcétera, etcétera. Y comienza Psicología como carrera en Calle Entre Ríos, como Instituto de Psicología en la Facultad de Filosofía y Letras, ubicada en Calle Entre Ríos. Ahí van bien distintos institutos, etcétera. El plan de estudios de esa carrera de 76 está muy influenciado por la participación de psicoanalistas, que es a donde van a buscar la posibilidad de profesores, en donde hay, evidentemente, una confusión entre lo que es psicología y psicoanálisis, confusión que yo creo que se ha trasladado a nuestra época. Yo creo que seguimos confundiendo, hay un atenuante que yo voy a plantear luego con respecto a esta confusión, pero creo que es una confusión nefasta, porque tengo la impresión, y ustedes, por favor, me corrigen, y ojalá yo me equivoque, que a veces, a veces, algunos compañeros estudiantes pueden llegar a creer y pensar como psicólogos, como psicoanalistas. Tal vez los míos. Yo también. ¿Eh? Yo también. Dijo que sí, bueno. Los niños y los borrachos dicen la verdad. Pero no ser yo borracho. Bien, bien. Este plan de estudio bastante balanceado, o sea, psicólogos y, por lo tanto, apuntando a la clínica, fundamentalmente y especialmente, apuntando a la clínica, bueno, da lugar a diez años de trabajo bastante fecundo, bastante interesante. Habría que verlo en detalle, ¿no? No es el momento. Y llegamos, bueno, al año 66, sí, digo bien, al año 66, con el golpe, el nuevo golpe de Estado a India, ustedes algo conocerán el tema ese, que se produce la noche de los bastones largos en Buenos Aires, y eso hace que nuestra carrera entre crisis, además de lo general, una situación particular. Había un conflicto con los profesores viajeros. Los profesores también de Buenos Aires, que muchos eran, como les decía, psicólogos, los estudiantes, habían estado en conflicto con el centro de estudiantes. Se les cuestionaba, a veces con razón, a veces con razón, y entonces había un malestar y muchos profesores, yo lo voy a decir así, aprovechan esa circunstancia para renunciar. En honor, bueno, vaya la expresión, ¿no?, a ser los estudiantes, les pedimos que no renunciaran. Porque a pesar de que éramos bastante jóvenes, teníamos claro que no había que dejar la cátedra de las libres para que la descadura la llenara con sus personeros. Pero, que ya no lo he escuchado, hubo una serie de problemas bastante... Bueno, quedó devastada la... En 1966 quedó devastada la facultad, con muchos temores porque se cuestionaba seriamente desde el Instituto de Salud Mental de la Nación el ejercicio de la psicología. Había un director que se llamaba... Ah, y yo creo que se llamaba... Bueno, no voy a decir el nombre porque no voy a preguntar. Incluso hubo un par de juicios en Buenos Aires, en Buenos Aires, a los psicólogos. A un psicólogo, a un psicólogo. Un profesor que teníamos nosotros en esa ocasión, ya se... Estos juicios fueron anteriores al golpe de Estado. Pero ya venía hasta un gran maletar. Y este profesor, llamado Tepper, Eduardo Tepper, un tipo... También resultó siempre muy, muy grato. Decía, miren chico, miren chico, ¿no? Dice, nadie nos puede poner que ustedes se junten a conversar con una persona en una habitación. Y que después a esa persona, si les quiere dar un dinero, se lo entreguen. Hacía una suerte así de situación ligera, ¿no? Pero no era tan ligera. Bueno. En un ganiato. Terrible. Terrible un ganiato. En donde se pone en marcha un proceso de destrucción del pensamiento. Mencioné el tema de los bastones largos. En migran los profesores. La gente de ciencias exactas de la facultad de la UBA. Se van a marchar en masa, etcétera, etcétera. Y ahí comienza todo un movimiento difícil. Tal vez como dijo alguien que hubo alguna opción, más o menos subterráneo, como después se repetiría de 76 en adelante, con grupos de estudio, con intentos de formación por fuera de lo institucional. La... Nuestra carrera de psicología quedó, quedó con potencia devastada. Hubo algunas cuestiones que eran, podría uno decir, que sueñas, pero si no fueran trágicas. Por ejemplo, hacer formar a los alumnos en el patio cuando se usaba la bandera y cantaba o decía algunas cosas. Gente vinculada directamente a los servicios de inteligencia. Estaban actuando en la facultad. Incluso, si fuera o no de los servicios de inteligencia, algunos profesores, no me consta, pero sí que era gente de mucho cuidado y que posiblemente, posiblemente, ya en aquel momento empezaron la... Esa de falta práctica de lo que se llamó marcar a las personas. Bueno, recuperamos en la época del camporismo, recuperamos la facultad con mucha... con mucha creería, con mucha vemencia. Yo creo, me atrevo de decir, así se lo hablaba conmigo, con cierta ingeniería. Yo no participé institucionalmente en ese momento porque tenía diferencias políticas con las personas que se hicieron cargo de la facultad, diferencias políticas, y ahí queda la cosa porque... no iba más allá de eso. Pero, no compartía algunas cuestiones. Y como yo ya estaba muy metido, por decirlo así, en el tema del psicoanálisis, bueno, me separo un poco de todo eso, ¿no? Esto es por otro lado. Yo por otro lado, haciendo otra cosa. En esa época teníamos funcionando el CEP, que me han hecho recordar acá los conveninos del CEPA, el Centro de Estudios Psicoanalíticos, para mí muy grande memoria, y donde, bueno, donde se intentó hacer un psicoanálisis distinto, distinto. Recuerdo que había un profesor amigo, muy amigo, y yo decía que había que hacer un psicoanálisis federal. Entonces, a partir de hacer un psicoanálisis federal, yo me encontré viajando a Tucumán, en cada clase, en una filial de CEPA de Tucumán, con la cuestión de que un día estaba votando que estaba en Tucumán y el helicóptero volaba alrededor del Cerro de la Rosa en Tucumán, bueno, porque ya estaba la lucha antigarrillera en pleno, ¿cierto? Estoy hablando de un 75. Bueno, como ustedes ven, con ganeando, arrasamiento de la facultad, de la... perdón. Es un... debe ser el deseo nuevo. Arrasamiento, arrasamiento y arrasamiento de la carrera, una leve primavera campurita. Compañeros que todavía están por acá, tan noventa, trabajaron en aquel momento. Y rápidamente, ya, nuevamente, el golpe de estado, que estaba el terror... El terror... El terror, el exilio, etcétera. Y nuevo... nuevo arrasamiento de... de la carrera, con la participación de alguna gente que... por cierta discreción no voy a dar los nombres, porque los tengo muy presentes. Y me parece que... que no vale la pena, algunos han muerto ya. ¿Para qué vamos a meter, no voy a meter en esas cuestiones? Pero... eran... habían convivido con nosotros. Bueno, ahí es donde se produce esta aprendizadora bandera, etcétera, etcétera. Hasta que llegamos... ¿Cómo llamarlo? Al delimiento, llegada... al logro de la democracia. Llegamos a... Me voy a publicar rápidamente, en enero de 1984, en donde tenemos la posibilidad de recuperar la carrera de psicología. En aquel momento ya se hablaba de escuela. El título de escuela se había logrado con... con... con la época del camponismo. Ahí damos la cuenta, que habíamos sido... Hasta qué punto fue eso... ¿Cómo diría? Formar, no sé, pero ya se hablaba de escuela. Entonces... nos dan la posibilidad de trabajar en la escuela, y ahí... nos ponemos a la tarea, junto con algunos compañeros. Yo los voy a mencionar, porque siempre lo hago, y debe estar firmado, y los compañeros de nosotros lo conocen. Entonces... nos ponemos a trabajar en... en el plan de estudios, eh... Alberto Colani, Isaac Abecase, que es médico, que se hace cargo de la... lo que llamamos... se llamaron las biológicas. Este... el presente, Jorge D'Angelo, Ovid Benin, para ayudarnos en la estructura de la... la organización pedagógica, y Gloria Anonis Anonim, que... supervisaba, que estaba junto con nosotros, y que... eh... sobrellevó las vicisitudes, porque... nosotros también, eh, pero Gloria... se la contó, rápidamente, por objeto de... una serie de críticas, ataques. eh... eh... yo recuerdo... eh... por haber... querido respetar un horario de clases, me quitaron de fascista. Bueno... porque yo quería... poder llevar... realmente una clase. La anécdota... la cuento todavía. así... constituimos... o producimos... 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 el... más agarrado... plan de estudio... que tantos... problemas... ha traído. Plan de estudio... que estaba totalmente... tendenciado... como en el movimiento de la... del péndulo... hacia el psicoanálisis. Plan que se puede criticar... y que hemos explicado mucho... que no tuvimos... que hay... incluyo... profesor cultural... no tuvimos... considera de... de modificar... a pesar de que en algún momento... no hemos planteado... oficialmente... o sea... en el atraso... bueno... pero... ese plan de estudio... nos permitió... algo... importantísimo... echar... de la... de la... de la... de la carrera... a todos los profesores... que la dictadura... eh... con ese plan de estudio... en la mano... que echamos... a los profesores... eso lo digo... con mucho gusto... porque dijimos... los planes... las carreras son estas... ustedes... no tienen nada que ver... con esto... con esto... que vamos a dictar... etcétera... y los hecha... en pocos lugares... por lo menos... se hizo eso... hay lugares... que los profesores... de la dictadura... siguieron... nosotros... por eso digo... que... la que sobrellejó... con muchas presiones... en eso... fue... Gloria... y bueno... y entonces... no... pero... algo muy simple... 1955... 1966... 1976... todo golpe del estado... todas las dictaduras... hicieron bolsa... a nuestra... casa de estudios... a nuestra carrera... lo que crecía... en su momento... el siniestro personaje... de que nosotros... somos peligrosos... porque... cambiamos la cabeza... a la gente... ojalá fuera tan fácil... pero... era eso... que estaba... sobre... sobre el puerto... este tipo... era... era un miembro... y muy importante... de los... de los servicios... de... la jefatura... lo que se conoció... como... cuatro... tres veces... y estaba... metido... en la... de la cuestión... de la represión... y bueno... eso lo que decía... bueno... así llegamos... hasta... hasta la... recuperación... de la... de la escuela... después... se constituyó... en facultad... ha pasado... ya mucho tiempo... yo he tenido... la suerte... de venir... a conversar... con ustedes... de ver... los edificios... etc... y me tomen... como... que hago la... hay una palabra... donde se me escapa... que hago la... el elogio... de la administración... universitaria... pero... a mí me gusta... ver esto... cómo está... ver los edificios... trabajando... estudiando... me parece que... que vale la pena... ah... una... una referencia... muy muy breve... hoy se habla mucho... de historia acá... por supuesto... y... hay un tema... que viene... atrapado siempre... y... lo voy a mencionar... yo... trabajo... hace muchos años... la relación... entre historia... y ficción... y... planteo... todo el tema... de ficción... como un articulador... un articulador... de trabajo... típico... y... privilegio... en mi trabajo... privilegio... en mi trabajo... eh... la apertura... a lo simbólico... y... por lo tanto... a la construcción... de esta palabra... que está en boga... como se usaba antes... del relato... un relato... subjetivo... que... ayuda... bueno... a descontribuir... determinadas situaciones... por supuesto... que no olvido... acá... la referencia... necesaria... y difícil... de lograr... en la clínica... a lo real... en los registros... que están en juego... en el imaginario... psicológico real... es un registro... real... no está retrocedando... los reales... etcétera... pero ya no sé cómo... todavía... pero a veces... pero a veces... a veces... a veces... y afortunadamente... no lo sabemos... pero lo hacemos... no lo sabemos... pero lo hacemos... cuando tenemos suerte... cuando ha llovido... cuando... es la primavera... fructifican la... en los campos... a lo mejor... algo... logramos... en nuestra tarea... bueno... hasta luego... le doy yo... ¿eh? Bueno... buenas tardes... muchísimas gracias... por la invitación... y por estar ustedes aquí... en esto... que me parece... realmente... interesante... recordar... eh... cómo fue... la historia... de esta carrera... que ustedes han elegido... que todos nosotros... hemos elegido... por algunas... extrañas razones... eh... porque hizo una... una... previa... digamos... de lo que... eh... yo fui... eh... convocada... a recordar... junto con ustedes... eh... yo entré en la facultad... en el 69... y el 69... y el 69... como la canción... de los bolivareños... lo dice... era un año... muy... muy... era un año... de... encontronazos... de revueltas... de movilizaciones... estábamos... bajo la dictadura... de onanía... que... comparado... con lo que después... venía... fue... mucho más blanda... pero... era... muy... muy fuerte... muy pesada... y persecutoria... eh... no sé por qué... extraña razón... siempre... en... en... la historia... se recuerda... al cordobazo... y no se hace mención... casi... del rosariazo... eh... eso... para mí... el rosariazo... fue... en el tiempo... y en la... y en la profundidad... tanto... o más importante... que el cordobazo... de hecho... duró... varios meses... desde mayo... a septiembre... del 69... la ciudad... estaba... permanentemente... movilizada... y las fuerzas... de seguridad... permanentemente... reprimiendo... en ese año... en que yo... entré a una facultad... y si bien yo... venía... de una familia... politizada... me maravilló... ver... lo que eran... las asambleas... y la discusión... y la participación... estudiantil... eh... realmente... me atrapó... nunca más... creo que salí de allí... el... en esos... en ese año... se dan... se empiezan a dar... movilizaciones... muy fuertes... en distintas provincias... del país... reclamando... por las duras condiciones... en las que vivíamos... en Tucumán... en Córdoba... y una que nos acerca más... es la de Corrientes... donde los compañeros... universitarios... salen... a las calles... porque habían aumentado... el precio del comedor... secretario... en un 500%... las fuerzas policiales... salen a reprimir... y... de un balazo... matan... a un... estudiante... Juan José Cabral... eso hace... que se responda... con... actividades... y movilizaciones... en todo el país... nosotros... salimos... en ese momento... a la calle... aquí... el rector... decreta tres días... de cierre... de la facultad... porque... estábamos muy... muy movilizados... nos reunimos... en el comedor universitario... el viejo comedor universitario... ubicado... en calle Corrientes... a... donde ahora está... Bellas Artes... pero no... se inauguró Bellas Artes... allí estaba... nuestro comedor universitario... sede de grandes... asambleas... de movilizaciones... salimos de ese lugar... marchamos... hasta calle Córdoba... la policía... viene... yo les voy a leer... lo que dijo... Reynaldo Cetace... que como buen periodista... lo graficó muy bien... un grupo de estudiantes... perseguidos por la policía... corre por la calle Corrientes... hacia el sur... y dobla por Córdoba... desde... entre Ríos... aparecen más policías... disparando sus armas... los estudiantes... y decenas de sorprendidos... transeúntes... quedan encerrados... algunos estudiantes... junto a una docena de paseantes... incluidos varios niños... ingresan... a la Galería Manipal... el lugar... tiene una sola boca... de entrada y salida... por lo que otra vez... quedan atrapados... a mercados de los guardias... los agentes... ingresan al edificio... y reanudan la golpiza... entre los policías... se encuentra... el oficial inspector... Juan Agustín Lezcano... un ex empleado... de la Guad... Franz y Fritmo... la gente... trata de evitar... como puede... la lluvia de golpes... se escuchan... súplicas... llantos... y alaridos... en medio de la confusión... suena un disparo... cuando la policía... se repriega... queda en el suelo... junto a la estalera... que lleva a los pisos superiores... el cuerpo de Adolfo Bello... con la cara ensangrentada... el estudiante Adolfo Bello... muere pocas horas... más tarde... era un compañero... de ciencias económicas... militante de la unión... de estudiantes del litoral... donde yo militaba... esto es... respondido... con nuevas movilizaciones... las fuerzas de seguridad... el gobierno prohibía... la salida a la calle... de todas maneras... más de 4.000 personas... se congregan... frente a las puertas... de las facultades... volvemos a salir... la ciudad era difícil... de imaginarla ahora... pero... barricadas... bombas molotov... fuego... balas... era una cosa... muy... muy presente... intentamos... menos mal... que no lo hicimos... tomar... la jefatura... se decidió... entonces... tomar rectorado... y el T8... que estaban... donde estaban... donde estaban... ahora... en esas calles... la policía... nuevamente... asesina... a un chico... blanco... un joven de 15 años... que había venido... a ver qué pasaba... en el centro... estudiante... y obrero... su entierro... llegó... a... como cuentan los periodistas... a uno de los hechos... más... numerosos... de la... de Rosario... eh... enterrado en la piedad... y traerlo desde... Alberti... congregó... a enorme cantidad... de pobladores rosarinos... o sea... toda la ciudad de Rosario... así como todo el país... estaba convulsionado... y nosotros... como estudiantes... de filosofía... de psicología... específicamente... en calle... Entre Ríos... formábamos parte... permanente... y profundamente... de esas... luchas... sociales... y políticas... pero al mismo tiempo... nosotros... participábamos... muy activamente... de la vida académica... éramos... este... así como éramos... militantes... también éramos... muy buenos estudiantes... estudiábamos mucho... y nos preocupábamos... por lo que estaba pasando... en esto de la... de la... currícula... académica... había habido unas experiencias... en medicina... llevadas adelante... por Lelén López-Dabad... por Adriana Schiai... y por... en arquitectura... donde se empezaba... a cuestionar... las clases magistrales... nosotros... tomamos... esa experiencia... y... para variar... las profundizamos... poníamos... en cuestionamiento... el saber... dado desde un lugar... desde un profesor... que dictaba... frente a otro... que... solamente... recibía... el conocimiento... empezamos... a... plantear... la necesidad... de prácticas... de trabajo... en equipos... y... a... cuestionar... seriamente... algunas cátedras... que tenían que ver... con... lo social... psicología... social... sociología... cuestionábamos... sus fundamentos... basados... fundamentalmente... en el pensamiento... estructuralista... o en el fundamentalismo... nosotros empezamos... a cuestionarlo... la profesora... de ese momento... Marta Carbonato... bueno... dice... bueno... está bien... a ver qué ustedes quieren hacer... después de un poco de resistencia... y nosotros... algunos de nosotros... entre los que estaban... este... Iris... Valles... Ignacio Sáenz... eh... Antonio Gentile... eh... algunos compañeros... que ya no están... Aldo Rosín... eh... Marta... eh... Valdomero... que no está en el país... que fue exiliada... Adrián Esteves... que fue asesinada... eh... 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 tomábamos seriamente... nuestras manos... nuestra formación... los compañeros... algunos de los compañeros... eh... son constituidos... como delegados... y adquieren... informalmente... la categoría de JTP... y se les empieza a brindar... a los compañeros... que empiezan a formar... parte de las cátedras... la formación... fundamentalmente... a través del materialismo dialéctico... y lo que se veía allí... es que... ahora... los... los nuevos compañeros... cuestionaban... a... a estos JTP... como nosotros cuestionábamos... a los otros JTP... que es la función... en realidad... ¿no es cierto? de... de ser jóvenes y estudiantes... el cuestionamiento... y eso es algo que debemos incorporar... y... y nunca perder... eh... yo recuerdo... que... una de las... de Adriana... a quien... recuerdo con... muchísimo cariño... Adriana Esteves... decía... que hay que estudiar mucho... y tener buenas notas... porque si te agarra la policía... y vos tenés buenas notas... no van a creer... que vos sos tan guerrillero... la terminaron matando... de 39 balazos... al lado del río... las triple A... no tenía razón en esto... Adriana... sí tenía razón... en una... otra cantidad de cosas que decía... eh... cómo estaba... imbuida nuestra facultad... del... del quehacer... político y social... en el año 72... es... este... acribillado... Rucci... que era un hombre de la extrema derecha... dirigente de la CGT... eh... y en ese momento... eh... casi inmediatamente... es tomada nuestra facultad... por fuerzas represoras... y viene personalmente... Aníbal Gordon... un personaje siniestro... en la dictadura... un asesino de... un paramilitar... a buscar a los dirigentes... del... centro de estudiantes... y de distintas agrupaciones... o sea... que nosotros... éramos... como muy... este... muy reconocidos... digamos... para las fuerzas represivas... de hecho... se nos llamaba... la cueva roja... calle entre ríos... porque además... cada una de las cosas... que nosotros hacíamos... tenía mucha repercusión mediática... estábamos en el centro... por lo tanto... todo lo que hacíamos... cortar una calle... cobrar peaje... así... cobrábamos peaje... para sostener... este... el comedor... los comedores que nosotros hacíamos... y entonces... cada auto que pasaba... le pedíamos plata... eh... todo eso... adquirió una... una dimensión... mediática interesante... y... hacía que también... las fuerzas de seguridad... no estuviesen... permanentemente... en la mira... eh... por compañeros... que iban ingresando... a la carrera... que se empiezan... a constituir... en grupos de discusión... y de estudio... y de formación... junto con otros compañeros... más avanzados... en la carrera... quizá experiencias... similares... posteriormente... vuelven a... a repetirse... en la carrera de psicología... y en otras afines... eh... en ese momento... en el 72... cuando el ánimo... estaba tan revuelto... en la sociedad argentina... a la... en ese momento... ocupaba el gobierno... Galtieri... un militar... por supuesto... eh... se le ocurre llamar... al gran acuerdo nacional... que era una manera de... convocar... a sectores... a distintos partidos políticos... y empezar a darle... alguna entidad... a los partidos políticos... como... de discusión... para poder arribar... a las elecciones... que debían... según su criterio... producirse... en algún tiempo... relativamente corto... eso... también produce... un movimiento... en las facultades... o sea... nosotros... podemos... movernos... con mayor libertad... porque había... un mayor... momento de... este... de libertad política... digamos... alguna cosa... es permitida... eh... en el año... en... 73... en mayo... gana... el peronismo... las elecciones... después de 18 años... de proscripción... más... ya para el 73... claro... eh... gana... cámpora... yo personalmente... creo que el día... que ganó... si bien nosotros... yo un miembro de... de la UEL... peronismo de base... eh... no... teníamos... algunas posiciones... encontradas... hoy las cuestionamos... eh... creo que fue el... primer día... que no tuve miedo... cuando salí a la calle... y ver pasar un coche... de la policía... creo que ese día... no tuve miedo... duro poco... duro poco... duro poco... pero en esos 25 días... gracias Jorge... hicimos muchísimo... yo les cuento lo que hicimos... sí... se creó una comisión... asesora docente... estudiantil... en estos estaban... como decía Jorge... estaban... Ascolani... Junipero... otros de la facultad... él mismo... se reformula... la práctica de la enseñanza... modificando la relación... docente-alumno... la estructura... conocedor-ignorante... transformando el aprendizaje... en cooperativo y grupal... eliminando así... las jerarquías formales... en psicología... es intervenida... asume como decano... Eduardo Roy... y ahí nos disponemos... a echar de la facultad... a los profesores... que ellos sí... sí... me digo que eran... este... miembros de la dictadura... y actuaban como servicios... detectando militantes... y denunciándolos... muchos de ellos... son responsables... de la muerte... de muchos de esos compañeros... eh... a esos tipos... los echamos... a patadas... literalmente... los echamos... de la facultad... a golpes... eh... se proponen... nuevos planes de estudios... divididos... entre sí... entre ciclos... planteando... títulos... intermedios... se crean cátedras... las cátedras... de representaciones... psíquicas y sociales... a cargo de Belinsky... luego tiene que exiliarse... se crea la cátedra... de psicoanálisis... con Liliana Misraji... posteriormente... desaparecida... se sanciona... la ley universitaria... 20.564... se designan... interventores... de cada una... de las facultades... todo dura... muy poco... en el 74... Perón... designa como ministro... de educación... a Oscar Ivánicevich... así como... lo peor... de la reacción... y se produce... un retroceso político... ideológico... muy fuerte... comienza... un proceso... de derechización... se habla... de eliminar... la autonomía... de reducir... la participación... estudiantil... y se crea... la alianza... anticomunista... argentina... la célebre... tristemente célebre... triple A... comienza... la casa de brujas... la persecución... de estudiantes... docentes... y no docentes... en esos años... previos... a la última... dictadura militar... se produce... la mayor cantidad... de asesinatos... de compañeros... de nuestra facultad... las bestias... a las zapadas... esperaron... para vengarse... con la muerte... de tanto... despertar... y cuestionamiento... estudiantil... y yo no quiero... dejar pasar... este... este momento... para... darle... un recuerdo... entrañable... a algunos... de los compañeros... que en ese momento... estaban... luchando... por un mundo mejor... eh... bueno... la Negra Esteves... como la mencioné... Mirita Cautada... Amaru Luque... todos ellos... estarían acá hoy... serían docentes... y brillantes... eran... brillantes... Liliana Misraji... Norita La Rosa... El Pardal Berman... Silvia Bianchi... Miriam Moro... Eduardo Lagruta... Juan Vicario... Estela Alicchio... y tantos... tantos... cuando llegó marzo del 76... muchos de los militantes... habíamos profundizado... nuestro compromiso... con la lucha... eligiendo distintos caminos... distintos... pero todos... de relevante fuerza... yo... como miembro del Peronismo de base... había concretado... mi opcional... en los Abril y Barrial... y... de hecho... había terminado... de regularizar... mis materias... en el 74... tal cual... marcaba... como debíamos hacer... y había dejado cuatro materias... sin rendir... porque era más fácil... militar... en la base... siendo estudiante... que profesional... y... nosotros lo decíamos... eh... al llegar al golpe... dije... me arriesgo y rindo... porque nunca más... no me equivocaba... entré para rendir... las últimas materias... los... los... los profesores... habían casi renunciado... masivamente... y... aquellos que habíamos echado a patadas... habían vuelto... el que los dirigí en ese momento... antes... era Santa Cruz... luego vuelven de la mano de Arango... diez tipos... no eran más... se dividían todas las materias... eh... muchos de ellos no se habían recibido... yo los escuché... y decían... este... yo no rendí todavía esa... pero la rindo el viernes... y la puedo tomar el sábado... diez... luego ingresaron más... está el listado... eh... a mí me... terminó tomando un examen... en Rua Aragón... un personaje siniestro... un servicio... que había empezado... después que yo... atravesó la carrera... y lo aguchaban siempre... porque era una bestia... y se recibió antes... a puertas cerradas... como se recibían... los servicios... de verdad... encerraban... se encerraban los profesores... con esos tipos... y a puertas cerradas... aprobaban... eran brutos... había... mujeres... que habían rendido... diez veces una materia... y aprobaban porque... ya tenían que aprobar... porque eran servicios... la... la facultad estaba copada... de servicios... luego fueron los profesores... eh... bien... se cierra la carrera... un año... en casi todo el país... en psicología... nosotros... este... realmente nos consideraban peligrosos... yo pienso que nos sobreestimaban... eh... y al volver... habían modificado... toda la currícula... y la estructura... de universitaria... bueno... en los años del... a partir del... 76... la represión... y el silencio... se apoderan del país... pero nosotros... muchos de nosotros... los que pudimos sobrevivir... y los que pudimos no exiliarnos... muchos continuamos... luchando... de una u otra manera... la PDH... y familias de detenidos... convocan... algunos psicólogos... porque necesitaban... de nuestra ayuda... en su crítica situación... yo allí fui en el 77... y nunca más abandoné ese espacio... hasta el día de hoy... y no es por casualidad... que... muchos de aquellos compañeros... que habíamos participado... de esa gesta universitaria... poco tiempo después... todavía no había terminado... la dictadura... empezamos... otra lucha... nos habíamos introducido... en los hospitales... en la salud pública... en... el hospital Vilela... en el Carrasco... en el Clemente Álvarez... en el geriátrico... en el psiquiátrico... en el Valgorria... y... empezamos a organizarnos... en un espacio... que... poco después... se llama... Comisión Interhospitalaria... y... a esta comisión... se suman... nuevos compañeros... a los que... la dictadura... no había podido... deslicuarles... el cerebro... como Silvia Grande... como... Marisa Crossetti... como Silvia Trócoli... se suman... a nuestra comisión... y desarrollamos... una lucha gremial... profesional... científica... y docente... que tuvo... entre sus objetivos... introducir... el pensamiento... y la práctica... del psicoanálisis... en los hospitales... antes... yo he escuchado decir... que... el psicoanálisis... era para el... consultorio privado... y que la gente... iba... a los hospitales... a que les gusten... tuercas... no a conocerse... a sí mismo... este... no acá... lo escuché... eh... en la luz... no aceptar... la tutela médica... de nuestra profesión... había salido... una ley... la de Genena Amadeo... que nos ubicaba... solamente... como auxiliares médicos... nosotros... no podíamos ejercer... la práctica... eh... individual... y profesional... resistir... las leyes... que nos convertían... en estos... crear servicios... de psicología... en los hospitales... introducir... nuestra práctica... en las salas... y en los distintos... servicios hospitalarios... siempre reservados... para el área médica... y la interhospitalaria... se convierte... realmente... en un referente nacional... y en un modelo... para otras experiencias... similares... en un momento... de gran efervesciencia... o sea... una vez liberados... de la dictadura... nosotros empezamos... a... a ocupar... lugares importantes... dentro de la salud pública... y tampoco debe ser casualidad... lo que nos sucede... en los años posteriores... en lo personal... en mi experiencia... como... como estudiante... en esos años... maravillosos... por su efervescencia... y terribles... por sus consecuencias... creo que me formó... y reforzó... en una posición ideológica... y una postura ética... que me permitieron poner... la práctica... y la profesión adquirida... en función... de una lucha... que no ha menguado... con los años... y que luego... de haber participado... en muchas experiencias... de organismos... de derechos humanos... bueno... hace años... milito... en la Asociación Anaí... que es una asociación... dirigida y fundada... por... las fundadoras... de Abuelas de Plaza de Mayo... eh... intento acompañar... eh... a otro sector... olvidado... que son los veteranos... de Guerra de Malvinas... y... eh... que realmente... son las últimas víctimas... directas... de la dictadura militar... o sea... que luego de esta larga historia... iniciada... en parte... en aquellos años... creo que me encuentro parada... en la defensa... de los derechos humanos... eh... fundamentalmente... en la búsqueda del respeto... por la libertad... y por la identidad... muchas gracias... 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 A mí me convocan para hablar de lo que sí, de la etapa que sigue en la que hablaba Cristina y ahora hago algunas menciones. Fue demasiado lo que escuché porque por un lado estaba todo el tema de la historia, los archivos y cuestiones que me parecieron interesantes a lo mejor conversar y después fui tomada por la historia. Están los archivos y están los testimonios. Están las vivencias, están las experiencias. Están las vivencias de estas cuestiones. Por eso voy a dejar todo aquello que al principio pensé y voy a seguir por la vida de Cristina. Yo tuve la suerte de hacer la secundaria en una experiencia educativa de Rosario, yo creo, increíble, que fue la Constancia C. Vigil, y toda la organización, en todo lo que fue la Constancia C. Vigil. También tuve la mala suerte de soportar que justo en ese momento, bueno, viene en el año 77, yo ya estaba en quinto año, no fue en el 76, se interviene la institución por parte de la armada, ¿cómo se llamaba el ejército? La armada. No solo se robaron, no solo se robaron, sino fue muy duro la represión y el movimiento político que había en la Vigil era, francamente, era todo el largo de la tablada, era algo, yo no voy a ir por la historia de eso. Lo que quiero decir es que yo, soportamos la intervención y la llegada del ejército a la Vigil, de la Armada, que pasamos mal porque éramos los que estábamos en el centro de estudiantes, etcétera, fuimos amenazados, de hecho, mi testimonio consta en la causa FECER porque recibí personalmente, por parte, y por esto lo retomo, gente que después yo reencuentro en psicología. Ahí voy. Había un asesor pedagógico que se llamaba Ibarra, que yo con los años después me enteré que era uno de los torturadores, era Romen, uno de los torturadores. Él fue uno de los que había operado junto con un psicólogo que fue Pantia para directamente arreglazar. Por eso mi testimonio está aún cuando tenía 16 años. Una vez que termino la secundaria, evidentemente, aparte a mí ya, como muchos compañeros, nos habían amenazado que no íbamos a poder estar en la facultad, en ninguna universidad, yo creo que eso tuvo que ver que yo entré, aún persistí, en la licenciatura en física. No debe ser casual, yo llevo a psicología cuando ya venía de la democracia, entré en el año 83. Toda esta vuelta es para comentar cómo llevo a psicología en el año 83. Es decir, que los años de facultad que yo tuve durante la dictadura fueron en la licenciatura en física, fueron en otra facultad. De eso, otras niñas, otras. Bueno, en el año 83 llegamos, yo empiezo la carrera y, claro, se viene la democracia. Nosotros teníamos los personajes que decía Cristina, yo me encuentro en la facultad con la gente que, muchos de los que habían estado en la vigil, en la intervención de la vigil, gente muy pesada, porque la vigil era, yo los había visto esperando. Yo digo que la vigil, lo de la dictadura fue muy bravo. Uno discutía historia, uno se ponía y decía algo de historia, yo me acuerdo de un profesor que sacó un revólver, lo puso sobre el escritorio y dijo, a ver, ¿quién quiere discutir algo ahora? En este nivel eran las cuestiones. Bueno, yo me encuentro con esa gente, empieza la democracia, yo creo que todos teníamos marcas de miedo y dolor por los que ya no estaban, creo que estábamos contando los que ya no estaban, lamiendo heridas. Pero empezaba también el entusiasmo de una etapa nueva y el desafío de que durara, porque yo me acuerdo que en esa época mucho de lo que hablábamos era de que durara la democracia, de que no hubiera un nuevo golpe de Estado y el terror que teníamos de que esto volviera a suceder. Digo, valores que hoy a lo mejor se discute la democracia, ciertos aspectos de la democracia, me parece muy bien que se discuten, pero está bueno también retener algo de ese ímpetu en ese momento, de la cierta que significaba poder volver a hablar, circular por la calle y poder reencontrarse con gente, que había como, se había desaparecido, no digo en el sentido más fuerte el término, sino también en el sentido que no estaba. Bueno, entonces en el 83, ahora me voy a poner un poco más continuita, los centros estudiantes. Una época todavía marcada también por el macartismo. Yo venía de la Facultad de Ingeniería, entonces, bueno, ¿qué estaba haciendo ahora en esa Facultad? ¿Cómo decís vos? Seguía gente que uno sospechaba y decía, mira, fulanito, tenés cuidado, que puede ser de los servicios, macarteados, es decir, que vos, fulano, es de tal cosa. Bueno, pero lo que había era una posibilidad que se abre. Yo voy a ver algunas cosas que dijo Jorge desde el punto de vista de los estudiantes. Entonces, se aparecía la posibilidad de cambiar ese plan de estudio, que era el plan de estudio de la dictadura, que era una estrategia para dejar afuera a docentes muy involucrados por eso, por la dictadura. Y entonces ese cambio era político y a la vez renovador de los contenidos que allí se daban. Una cosa que a mí me llama la atención es que actualmente yo escucho como una revalorización de Jung. Yo no voy a discutir la revalorización de Jung. Lo que sí voy a contar es que cuando la época de la dictadura, todos estos personajes de lo que más se agarraban eran de Jung en una relación directa con el nazismo. Esto lo debo porque me parece interesante traerlo para pensar por qué ese nexo en algunas cuestiones que escucho como de lavado de ciertas concepciones indianas. Bueno, se trató de sacar a los docentes de la dictadura y a los docentes de la dictadura y a las puertas de los salones mientras daban clases para que no pudieran dar clases. ¿Por qué? Fue una lucha. En ese momento, Gloria, es cierto, se empezaron a conformar para el nuevo plan de estudio. Nosotros queríamos participar, pero era toda una lucha porque primero éramos los estudiantes, sobre todo de los primeros años en los que más participábamos, muchas veces nos quedábamos escuchando de qué se trataba, queríamos saber, porque la sensación que teníamos es que los contenidos que habíamos dando vuelta no eran contenidos que fueran interesantes para nosotros. Pero es como que sentíamos que lo interesante estaba por venir y estaba por fuera de la facultad. Se dio la situación como la mía de muchos que volvieron a la carrera o que la había dejado, la retomó, gente que no había podido rendir tal vez sus últimas materias y volvían después de muchos años. Y empezamos a participar en comisiones que se armaron. Supimos que se discutían dos planes de estudio, el primero. Uno era de Alberto Escolani y el otro de Don Didemeni. Nosotros no estuvimos en la posibilidad de pelear sobre esos dos planes de estudio, sino que a nosotros se nos dijo que lo que venía era el plan de estudio de Obedenmeni. Allí empezamos, sí, nosotros, a pensar y a retomar con distintas personas. Bueno, lo que hicimos fue participar a través de comisiones en la conformación contra el estudio. Nosotros participamos en comisiones que decían de estos distintos espacios. Y yo lo que, ya que no tengo mucho tiempo, lo que sí quiero rescatar es que para nosotros fue una reivindicación que ingresase un montón de cuestiones del psicoanálisis que hasta ese momento no estaba. A mí esto lo quiero subrayar porque posteriormente yo vi en la facultad distintos procesos donde el psicoanálisis se volvió hegemónico y por lo tanto pasó a ser como una especie de enemigo. Para nosotros lo que era al revés, era lo que estaba por fuera y era la reivindicación que viniera el psicoanálisis y que además viniera Lacan, que Lacan por supuesto no existía. Es llamativo porque en realidad el Lacan que ingresa hemos Lacan despolitizado y tal vez aristótico, pero era lo que había en aquel momento y era aún así una reivindicación. Son estas cuestiones de las contradicciones que a veces se operan o siempre se operan, lo conflictivo. Entonces, el ingreso de Lacan es raro porque, digamos, como podría decir, no era un discurso revolucionario y mucho menos era el discurso de la lectura de Lacan de aquella época, de esos momentos. Sin embargo, el efecto era en la discusión y en la posibilidad de revisión de los viejos contenidos, sobre todo de aquellos que habían estado profesores de la dictadura. Algunos quedaron, no fueron todos los que se fueron. Pero yo me acuerdo que algunos quedó que tuvieron que encontrarle alguna vuelta y que supuestamente estaban menos vinculados. Pero de cualquier manera salieron la mayoría de los dos. Y esto fue una diferencia en el cambio del plan de estudio porque yo les decía a los chicos de la Mazota que ese cambio del plan de estudio en realidad no era para la continuidad, no había que pensar la continuidad de los docentes, sino que era el contrario. Era para generar una ruptura con lo que había hasta ese momento. E insisto, era muy importante para todos nosotros la presencia del psicoanálisis y la llegada de los docentes que habían quedado por fuera de la facultad y que volvían muchos. O que también habían tenido mucho renombre, habían estado trabajando en los grupos de estudio y también en ámbitos privados y que de pronto volvían a poder ser integrados en la facultad, en la universidad, para ser escuchados, leídos y discutidos. ¿Por qué no? En esos años fue mucha la pasión por el saber. Porque me parece que la dictadura lo que había operado era como una sensación de que el saber no estaba permitido. Entonces, como estudiantes, yo lo he escuchado decir de docentes de esa época, me recuerdan, porque estábamos muy movilizados. Queríamos saber, queríamos poder llegar a eso que estaba vedado, que había estado vedado, y a las personas que habían estado vedadas. Yo me acuerdo que cada vez que volvía, a lo mejor alguien que había estado exiliado, de la mañana en alguna charla, íbamos todos a ver qué podía decirnos de nuevo. Había mucha pasión por enseñar, por transmitir. Nosotros queríamos saber y había una pasión muy grande por parte de los docentes. Seguramente. Los docentes también tenían muchas ganas de hablar y de retomar lo que habían dejado. Eso también es cierto. Sobre Rua Aragón, que vos hablaste, que a nosotros nos tocó, yo lo que quiero decir, si alguno tiene la posibilidad, tiene ganas, lo google. Porque aparece, dando un discurso nazi impresionante, hablando de las fuerzas misteriosas y de la sinarquía internacional, es impresionante. Me gustaría que lo googleen porque ese era docente de la Casa de Psicología. Que eso uno puede decir, bueno, puede haber docentes mejores, docentes peores, pero eso, eso es otra cosa. Eso ideológicamente era otra cosa y otra cosa era el impacto. Creo que el impacto mayor era el miedo. Las cosas que se decían, no como se decían. Bueno, me apuraste ahora, ya no me acuerdo lo que tenía para decir. Cuando hicimos, los estudiantes nos encarregamos, cuando se hace el cambio del plan, daban todo lo que ya habían hecho en gran parte, en el plan viejo y había que ser de equivalencia para pasar al plan nuevo. La idea fue, discutimos y dijimos, bueno, no, tienen que pasar todos al plan nuevo. No quería nadie que hacer el plan viejo. Y además el plan viejo significaba que quién iba a tomar esos exámenes. Tenía que ser los docentes y la dictadura. Entonces había que pasar a todo el mundo a lo otro. Lo cual implicaba un ajuste drástico. Lo que hicimos, esta fue una participación muy activa de los estudiantes que estábamos en el Centro de Estudiantes, fue organizar seminarios que hacían de equivalencia para pasar de las viejas materias a las nuevas. Esos seminarios de equivalencia además implicaron que volviera mucha gente que no estaba en la universidad y que se acercó y aceptó, incluso alguna gente que no quedó después en la facultad dando clases, pero se acercó para poder hacer este pasaje, esta misagra de una cosa sobre la otra. Los años 80, me parece a mí, hasta el año 87, si mal no me equivoco, que fue la que nos convertimos, no, en facultad fue en el 87, y pues nos vinimos acá, claro, en el 87. Y nos vinimos acá, no, en el 87. Sí, 87, 87, 87, ah, 89, por ahí. Estas cosas de que no, necesitamos los documentos, necesitamos los archivos para ser la fecha, lo que tenemos nosotros en la memoria de los que participamos, también fue un hito importante. Y en el medio, lo que hubo además fue la ley de colegiación de los psicólogos, que también fue, me acuerdo que fuimos todos colectivos allá a Santa Fe, cuando se crea la colegiatura, que fue también un hito importante, más allá de lo que se pueda pensar, claro, fue dar un estatuto a nuestra profesión. Esto, por eso los años 80 fueron, me parece a mí, en ese sentido, años de recuperación, que hacia fines de los 80, y ya para los 90, se transforman en otra cosa, en los 90 creo que, no sé si tiene nada ni para hablar, porque no dan gana, porque realmente lo que empieza a pasar después es, en todo caso, la tecnocracia de la que hablaba Soledad, y una despolitización generalizada. Bueno, listo, ya está.